Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares de este flash informativo que estaremos sacando el día de hoy 31 de marzo acerca de las diferentes novedades en el fútbol salvadoreño y es que joven talento salvadoreño ficha para equipo en Italia, ojo ahí al dato y también DT de la Selección Sub-15 habla de los refuerzos de jugadores que vendrían de equipos como de Los Ángeles FC, DC United, FC Cincinnati, New York City y por supuesto que llegarán a aportar cerca de 9 jugadores para la Selección Sub-15 si quieren aplicar más esta noticia quédate hasta el final de este video y recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos y sin más, empezamos con este flash informativo del día de hoy y estaremos hablando y ampliando acerca de este joven talento salvadoreño que llegaría a un equipo de Italia y es que estamos hablando de Gianluca Benedetti, jugador de la Academia Defesa y que se encuentra entrenando con la Academia del West Viterbacci, equipo que pertenece a la Serie C en Italia misma división en la cual se encuentra por ejemplo Joshua Pérez con su equipo y por su parte Gianluca Benedetti llegará a las categorías menores de este equipo, el Viterbese también comentaré que si el nombre se les hace conocido es porque es hermano del jugador Giulio Benedetti que él por su parte ya lleva un par de temporadas en las categorías menores de este equipo, el Viterbese de la Serie C de Italia y por su parte su hermano, este nuevo jugador que llega a Italia, Gianluca, tiene 15 años juega como extremo por izquierda o también lo hace por derecha por supuesto formado en la Academia Defesa en El Salvador así que muy bien, muy interesante, esperemos que le vaya excelente a Gianluca Benedetti que termina llegando a este equipo, el Viterbese de Italia por supuesto acá también hemos extraído unas pequeñas declaraciones o un video homenaje que le ha hecho por supuesto FESA al jugador tras confirmar su salida y llegada a este equipo italiano así que estaremos dejando un poquito acá las imágenes y el video donde también el jugador habla de él de su proceso y de la llegada a este club italiano mi nombre es Gianluca Benedetti, mi edad es 15 años y juego de extremo, derecho o izquierdo he pasado toda mi vida entrenando aquí ellos me han ayudado a mejorar y también a divertirme y a conocer a muchas personas que son mis amigos viajo a una ciudad en Italia que se llama Viterbo, que queda cerca de Roma en el equipo que se llama Viterbese la verdad es que como el sueño de todo niño, también mi sueño era jugar fútbol y ahora si pasamos a la siguiente noticia y es que el técnico de la selección Sud-15 habla un poquito de los refuerzos de jugadores que llegarían del extranjero para reforzar a esta selección de El Salvador categoría Sud-15 el profe William Renderos, director técnico en declaraciones al canal de YouTube de la FedFood brindó detalles de cómo se está preparando la selección de El Salvador Sud-15 sobre las visorías realizadas en el país y también habló acerca de los refuerzos o jugadores que harán visorías que se encuentran en el extranjero no brindó muchos detalles pero adelantó que en su mayoría llegarían de los equipos como Los Ángeles FC DC United, FC Cincinnati, New York City y que estos equipos que hemos mencionado llegarán cerca de 9 jugadores de Estados Unidos hacia El Salvador para finalmente ser observados y que puedan ser refuerzos para esta selección Sud-15 que se está conformando también comentó que no cierran las puertas a más visorías o finalmente ver o evaluar a más jugadores para esta selección en esta categoría pero por tema de tiempos y calendarios tendrán que afrontar primero el torneo invitacional de un CAF Sud-15 en Costa Rica si no me equivoco y después de ello continuarán con visorías y fortaleciendo este proyecto y este trabajo en la selección Sud-15 por supuesto evaluando y viendo a más jugadores pero acá también estaremos dejando declaraciones del profe William Renderos acerca del trabajo en la categoría Sud-15 por supuesto imágenes extraídas del canal de YouTube de la FedFood Bueno, creo que estamos en busca de un grupo talentoso lo comenzamos el 9 de marzo con las visorías y ahora pues ya tenemos 45 niños elegidos en las visorías y hoy hicimos llegar a 25 para comenzar a verlos y comenzar a armar el grupo para la participación en el UNCAP Sub-15 en Costa Rica creo que me deja la buena impresión para empezar porque sabemos que no hay mucha base, mucho fundamento a nivel inferior pero creo que hemos hallado un talento natural que hay que pulirlo, que hay que desarrollarlo y por eso estoy un poco contento porque esperaba quizás un poco menos de ese fundamento que encontramos pero yo creo que sí hace falta mucho trabajo pero a medida que pasan los días ellos van entendiendo y van mejorando y eso me deja también un poquito más tranquilo hemos trabajado 6 entrenos de lunes a jueves para poder ver lo que te dije, el talento de ellos, las cualidades de cada uno y cómo entienden la posición así que primeramente enseñarles cómo pasar, cómo controlar todo eso hay que enseñarlo ahora porque no hay tanto fundamento para poder más que todo evaluar y esas cosas nos dejan tranquilos como te digo pero estos 6 entrenos pues ya nos dan la pauta para los demás microciclos que vienen bueno, vamos a dejar una base de 15 muchachos, 18 por ahí y vamos a rotar unos 7, 8 para traer 8 la siguiente semana de los que no han venido y poder observar otros casos que se nos quedaron por el tema de cupo así que esta semana que viene van a poder estar algunos y también nos falta ver a los niños de Estados Unidos que también van a tener su oportunidad así que esta semana que viene van a poder estar algunos y también nos falta ver a los niños de Estados Unidos que también van a tener su oportunidad Profesor, ¿tiene contabilizados cuántos niños de Estados Unidos vendrían? Específicamente hay 9 pero hay muchísimos más yo creo que para este momento solo 9 tenemos identificados de Los Ángeles FC, de DC United, de New York City, de Cincinnati son equipos que nos están brindando esa oportunidad de ver a esos niños y pues después del torneo en Costa Rica pues vamos a tratar de ver los demás equipos Gracias por ver el video Gracias por ver el video